Mi sueño, sin duda, es algún día ser campeón del mundo de Fórmula 1 y lo tengo muy claro y es el sueño final que tengo. Por supuesto, ya el hecho de algún día poder subirme a Fórmula 1 sería un sueño también cumplido, pero es realmente mi meta final y voy a luchar y voy a dar el máximo por conseguirlo. Un ídolo histórico que es Juan Manuel Fangio, sin duda, para mí es algo increíble y lo que consiguió él en su época con la poca seguridad que había, con esos autos, cinco mundiales, es algo increíble. Y en activo, sin duda, mi referente es Alonso y después mi ídolo en general, Leo Messi. Admiro mucho a Esteban Guerrieri, que creo que es muy, muy buen piloto y lo he seguido mucho en su etapa acá en Europa. Lástima que se le terminara la pozo y tuviera que volverse a Argentina, pero digamos que de los jóvenes que todavía están y que están corriendo a Argentina, es un piloto camino mucho. Me siento 100% argentino, aunque sigo viviendo 14 años acá, la verdad es que me sigo sintiendo 100% argentino y lo demuestro cada vez que subo al podio. Como hice en Barcelona, que subí con la camiseta de la selección, esta vez se me olvidó en el bolso, pero si no hubiera subido tan bien, pero subí con la bandera y bueno, también lo seo bien reflejado en el auto y además, bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que sin duda quiero ser el próximo representante argentino en la Fórmula 1. Si me gustaría que la GP3 o la GP2 fuera a correr a Argentina y sin duda sería otro sueño cumplir, ¿no? Pues está toda la familia de mi mamá allá en Argentina, que son como 30 y entre abuelos, primos, tíos, somos muchos y ellos, viste, me ven por la tele y desean algún día poder verme. Sale mucha plata venir a viajar y venir para Europa a verme, entonces ojalá algún día tenga la oportunidad y pueda correr en mi país y adelante de toda mi gente, de todos los argentinos y bueno, yo digo GP3 o GP2, pero ojalá que sea con la Fórmula 1, que además Argentina, siendo que es un país tan fierrero y que adora el automovilismo y que después del fútbol es el segundo deporte allá en Argentina, sin duda se merece un gran premio lo antes posible y ojalá que el año que viene se pueda dar. Soy un fanático apasionado de este deporte que como digo quiero ser el próximo argentino en la Fórmula 1, sigo luchando, lo vivo con muchísima pasión, es en mi sueño y lo que más quiero es poder vivir de esto, de este deporte que es lo que amo y por supuesto representando a la Celeste y Blanca que me siento realmente muy orgulloso de eso y bueno, algunos que piensen que por lo que estoy viviendo acá soy español o hispano, digamos, muchos me consiguen acá en España, hispano-argentino, que realmente tengo sí la doble nacionalidad por llevar viviendo tanto tiempo, ¿no? pero como digo, el corazón es argentino y bueno, y lo demuestro en la pista y siempre cada carrera.